hola cómo estás en este vídeo te voy a enseñar a cómo compartir un contenido o una publicación que has visto en instagram en la aplicación móvil en instagram o en este caso yo tengo un dispositivo móvil android a cómo compartir un contenido que veas en instagram a otras redes sociales o aplicaciones móviles esta funcionalidad fue añadida hace algunos meses si es alguno no se han percatado y se preguntan cómo puedo compartir esta publicación que me encantó en instagram a otras aplicaciones o redes sociales pues acompáñame en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo voy a compartir mi pantalla ahorita de aparecer y ahí debe verse la pantalla de mi dispositivo móvil android bien voy a entrar a mi cuenta instagram un ingreso como cualquier otro otro usuario ingresaría a su cuenta instagram luego ahí tú como mencioné tú puedes estar viendo alguna publicación que te gusta por ejemplo yo voy yo puedo ver esto puedes ver en la pantalla que hay un vídeo no es sobre la programación yo por ejemplo en la parte superior derecha bueno en cada publicación en la parte superior derecha hay tres puntitos verticales de opciones hacemos clic ahí y no aparece este menú en el menú de esta publicación ahí lo que voy a hacer es seleccionar la opción que dice compartir en seleccionó compartir en me va a aparecer varias aplicaciones que yo tenga instalada en mi dispositivo android entonces ya no solamente no estamos revisando contenido en instagram sino que vamos a mover el contenido que hemos visto en instagram a otras aplicaciones por ejemplo voy a seleccionar whatsapp luego voy al canal de nube colectiva clic ahí y puede ver que ahí puedo compartir ya ese contenido si le doy enter va a compartirse pero vamos con otro otro ejemplo por ejemplo voy a entrar a mi misma cuenta de instagram por ejemplo tú has subido algún contenido de tu cuenta de instagram y quieres compartirlo desde ahí hacia otro otro lugar pues entonces buscas cualquier contenido que tengas ahí en tu en tu en tu cuenta de instagram me voy a bajar acá más abajo voy a buscar otro contenido vamos a ver otra imagen ya está aquí es un meme de sobre programación lo tengo lo acabo de abrir en mi cuenta de instagram está en mi perfil de instagram igualmente en la parte superior derecha hay tres puntitos verticales hacemos clic ahí y nos aparece las opciones entre ellas está compartir en seleccionó compartir en y luego me aparece las aplicaciones que tengo instalada en mi dispositivo y acá puedes seleccionar cualquiera puedo elegir discord discord es una aplicación de mensajería para gamer pero también lo usan otro tipo de usuarios bien ahí me aparece un montón de opciones acá me dice que seleccionó un canal voy a poner general el canal general de nueve colectivas y presionó enviar y listo se ha compartido en en el canal de discos bueno cierro ahora normalmente hago clic en los puntitos verticales para compartir la imagen luego selecciono la opción que dice compartir en y ahora si voy a ir a a whatsapp selecciono whatsapp y busco el grupo nube colectiva o con el contato que tú deseas compartir y le haces clic en enviar y también se compartió esta es la manera como lo comparte instagram quizás no es la manera en que te buscas pero en algún momento deseas compartir rápidamente lo puedes hacer de esta manera otra cosa tú también puedes bajarte la imagen y subirla si la tienes la imagen esta es la manera en que instagram nos permite nos permite compartir contenido vamos a hacer un último ejemplo repito en la parte superior derecha del contenido hay tres puntitos verticales arriba de la imagen en la parte superior derecha hacemos clic nos aparecen las opciones luego acá también arriba me aparece la opción que dice publicar en otras hacks la primera opción las cuentas hago clic en publicar en otras hacks pero esa opción es para para que se publiquen en otras cuentas tuyas pero si son de otros contactos no puedes publicarla directamente en su cuenta de otros contactos entonces envía a hacerlas así como te digo tres puntitos y se dice la opción que dice compartir ya por elante con discord con whatsapp ahora voy a ir a telegram por ejemplo a telegram también puedes ver que hay otras opciones en telegram busco el grupo de novia colectiva y me dice si quiero enviar el mensaje a nube colectiva le digo que sí enviar y ahí se envió a nube colectiva ahora también puedes ver que hay otras opciones cuando queremos compartir esta publicación de instagram podemos mandarlo como mensaje texto a messenger a facebook si tu tienes facebook normal pues lo puedes compartir por gmail por bluetooth a google drive entre otras hasta el calendario entre otras opciones bien hasta aquí este este video espero que te sea muy útil este contenido así puedes interactuar entre tu cuenta de instagram y otras redes sociales espero que te guste mucho este video dale me gusta compártelo suscríbete y nos vemos hasta un próximo video gracias por ver este video chao